¡Un cordial saludo a todos desde el Juventus Stadium en la ciudad alpina de Turín! En el césped estarán Juventus y el Real Madrid. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Hola, Carlos. Un placer aquí estar contigo. ¡Decide jugar en largo! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Fuelga el pase! ¡Vaya ocasión para la de Bruyne! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Qué genialidad de Morata! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Se ha colado muy bien, ¿eh? Dejando a los defensas con un palmo de narices y la definición de jugador pillo. Es un golazo. Real Madrid, todavía está frío. ¡Viva el pase al hueco con toda la intención! ¡Ha avanzado mucho por la izquierda, pero le falta claramente apoyo! ¡Messi va a sacar de esquina! ¡Messi! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Intenta superar la defensa por bajo. Avanza hacia el punto de penalti. ¡Listo! Han encajado el gol, sí, pero el partido no ha acabado, ¿eh? Tendrán que insistir arriba sin descuidar la defensa. ¡Balón raso al hueco! El envío no ha sido para enmarcar. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. ¡La defensa! ¡Qué genialidad de De Rossi! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Yo tenía la sensación de que podía pasar esto. Fue increíble cómo la pinchó. La controló y fusiló con la calidad que le caracteriza. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar. Pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. ¡Gol Real Madrid! ¡Vuelven las tablas al marcador! La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro. Porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca porque si no al final ocurre esto, el gol. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó del rejate de su equipo cuando mal lo necesita. Un goleador es esto. ¡Gol! Sigue avanzando. Messi dispuesto a ponerla. ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subida al marcador! ¡Consigue volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Gran córner y buen cabezazo! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. Amplían la diferencia a dos tantos. Bueno, han abierto hueco ya, ¿eh? Pero querrán ampliar la ventaja. ¡Uy! Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. De Rossi. No sé cómo, pero ha llegado a él. Y la pone buscando algún compañero. ¡Buen balón! Hoy estamos viendo muchos mano a mano clarísimos. Tendrán que prestar más atención en defensa. ¡Allá! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! ¡Buen envío que finaliza la perfección! Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. El partido se reanuda con una ventaja de tres goles. ¡Gaitán! 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 ¡La desliza a través de la defensa! ¡Pase largo buscando el hueco! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Joao Mutiño! ¡La controla Messi! ¡Y retrasa de nuevo hacia el portero! ¡Va a ni carabajal! ¡Listo! ¡Messi se va solo! ¡Vaya ocasión para Messi! ¡Garay! ¡Vespeja esta vez! ¡Joao Mutiño! ¡La controla Messi! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Isco! ¡Va por la jugada del partido! ¡Y fuera las telarañas! ¡Qué paciencia! ¡Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Golpea en busca de un compañero! ¡Bis Steiner! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Messi se encargará del lanzamiento! ¡El portero sale de puños y despeja el peligro! ¡Y con esa última acción llegamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso con un equipo que a base de goles ha puesto tierra de por medio en el marcador! ¡Veremos si logran mantener la ventaja y ese ritmo en la segunda parte! Se indica el inicio del segundo tiempo. ¡Qué buen control! Avanza con decisión. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. Desde ahí puede entrar. Envía el pase hacia el córner. La defensa despeja ese centro. Avanza en solitario. Moyab despeja ese balón. Messi va a botar el córner. ¡Se alza para rematar! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Parece que no se conforman con la ventaja. ¡Gran córner y buen cabezazo! Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Se lo merece. Hoy ha estado de verdad impresionante. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. ¡Messi! ¡Messi! Parece una cosa, eh. Han salido del vestuario con ganas de hablar en el campo, creo. La mandan fuera de peligro. ¡Avanza con decisión! ¡Messi! ¡A ver cómo plantean la jugada! ¡Salta con potencia! La manda a la grada. ¡Isco! ¡Quieran Gibbs! La controla Joe Mutiño. Intenta superar la defensa por bajo. Y a eso se le llama un despeje. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Sergio Ramos. ¡Quieran Gibbs! Real Madrid. Aún no ha movido el banquillo. Vuelca hacia la derecha. Avanza por su cuenta. Ha jugado el balón entre líneas. ¡Vaya ocasión para Messi! ¡El sexto ha estado a punto de caer! Reaccionó rápido y sacó el disparo bien, pero sin resultado. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen intento, eh. ¡Todos sabemos de lo que es capaz! Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, eh. Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. ¡Supera la defensa y avanza! ¡Lam! Es de esos a los que les encanta encarar a su marcador. ¡Nunca vacila en este tipo de situaciones! Están mareando la defensa, eh. Hay veces en los que los marcajes han de ser de varios hombres, a pesar de que también corres riesgos, por supuesto. ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco con toda la intención! ¡Joao Mutiño! ¡Hace una entrada! ¡Robén abre el juego a la banda! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Más el largo al hueco! ¡Bistainer! ¡Se lo lleva por delante! ¡Cierre a nudo al juego sacando de banda! ¡De Bruyne! ¡Company lo derriba! ¡Balón en largo! ¡Juega hacia la banda! ¡La tocó justita por encima de la defensa! ¡Quierran Gibbs! ¡La afición tiene que estar que trina! ¡Parece que estaban jugando al fútbol sin portería! ¡Semejante atracón de balón! ¡Para nada! ¡Jerón Boateng se viene arriba y sube a toda velocidad por la línea de banda! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Decide abrir el campo hacia la esquina! ¡El esférico sale despejado! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡Joao Mutiño intenta conectar con los hombres de arriba! ¡Y de esta manera concluye el partido de hoy! ¡Casi todo el mundo hubiera arrojado la toalla! ¡Pero esta gente es indestructible! ¡Tiene un corazón de hierro! ¡A veces jugar en casa del rival! ¡Dejaos de tu afición! ¡Super un aliciente! ¡Han sabido liberarse de la presión para llevarse el partido!